¡Vamos! El cabezazo para sacar de Nasuti, la viene dominando Musi, acá va Musi, la va a perder Musi, se tiró casi de cabeza Musi, venía rechazando como podía Zamperota Gianetti, Favone que la tiró larga y atención se viene a toda velocidad, Toledo solo está Alvarenga por la derecha, si la cambia puede estar el gol de Vélez solo Alvarenga. Gol de Vélez, 8 minutos 30, le dije si la cambia estaba el gol de Alvarenga, un contraataque letal a toda velocidad. Y si te piedraíta, se equivocó, se equivocó, se equivocó, porque Virgini, Johnny González, atención González. De todas maneras le está costando algo a Pizzo. El tiro de esquina, allí se adelantará a favor, atención, la cicla Zambrano, atención, Riqueraal, gol. Gol de Junior, lo hizo Ruiz, a los 32 minutos, final tiempo, Junior 1, Boca 0, Ruiz lo hizo. Sacando Pikachu, se viene bajo la grana, 29, el pilotazo para Riqueraal, líquido para Centro, gol. Gol, gol. Gol, lazo. Para que va a llevar el domero, Perlaza, Perlaza, la cruz al medio, aterremos el gusto. De anunciar que usted está con nosotros, nosotros con ustedes, llega arriba, la flamenca para Flamengo, llegó al marco, gol. ¡Gracias! 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 Y ya está marcando bien el fantasma de Colombia y se viene a la contra, por la izquierda a salida ahora, con Pajoy, Pajoy ya os cuenta 1 más segundo, dale que apunen el video, puede ser el segundo de Colombia, puede ser el segundo, tiró, y gol, 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 gol. ¡Gol colombiano de Santa Fe de Bogotá, señoras y señores! Se viene Sarancho, busca Matías, libre Lizando, puede ser, para Lautaro... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Racing, de Racing, de Lautaro Martínez! ¡Gol, Diego! ¡Dial, Diego! ¡Dial, Diego, por favor! ¡Dial, Diego, cabecilla! ¡Zanmata, Igor! ¡Gol de Zanmata, estoy jugando! Lota se está equivocando. Está ahí Flamengo atacando. ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡Viraldo! ¡Gol! 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 ¡Viva para Flamengo! ¡Llado! ¡Gol! 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 Primera volta parece más combativo en el medio Peñarol que su rival, que sin embargo ataca ahora con la cota, le queda para Leandro, lo diga, se encachó, Leandro lo tiene, Leandro lo tiene, Leandro lo que va, Leandro para el primero, Leandro... ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético Nacional de Colombia! Minuto 32, pero quién es más sino él. Medias por parte de Mera. Qué bueno, Jordan. Sí, señor. Por ese lujo sobre Piñatares recibía la falta. Ojo con esta pelota de Aguilar. Conectó para Dairo. Viene Magnelli. Rematará. Con espacios libres. Fíjese que va a cerrar Nazareno. Y ya inmediatamente queda muy fácil para que ataque el espacio Reinaldo Leni. Después no era fácil entrarle a esa pelota a Víctor. No, pero hizo lo que. Estaba con el toque. Delgado Castellani. Frente a Delvin. A ver que Libertón tocó de nuevo. Larga la pelota. ¡Ay! Dairo para aprovechar. El taco primero. Ataque el conjunto. Después tardó un poco Dairo Moreno. Pero aunque no es... Torres. La marca atrás. Venga a ver el juez. Sigue la bola de movimiento para Dairo Moreno. Llegará a Vladimir. Luchan como 12 de Moro. Y no le entregó. Y sí, Dekis. Subtas con la bola. Fondo de la potería. ¡Molazo! ¡Gol! 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 ¡Oh, Luciano! ¡Este ya me suena coleada! ¡Qué corrida, Porta Grecia! ¡Espectacular! ¡Este ya me suena! ¡Apenos de Hortolian! ¡Y los canciones de la pelota que hay una primera salaria! ¡Este no está realmente! ¡Qué valor! ¡Este no está perdida! ¡Este no está perdida! ¡Este no existió! ¡Pero la quiero reiterar! ¡Pero tengo la sensación de que la falta sí existió! ¡Pero esto nace de una posesión inteligente! ¡Autoriza Leonardo Mosquera! ¡Cármelo! ¡Valencia el cobro al marco! ¡Gol! 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 ¡De América! ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!